Pues por medio del HP Partner Pondati, generalmente al entrar a algún tipo de capacitación o por el estilo, vienen los enlaces hacia alumno. Pues de alguna manera, la parte por un lado de la nueva tecnología que era el Touchmart, que de alguna manera ahorita empieza la gente a preguntar acerca de esta tecnología junto con lo que es Windows 8 y de alguna manera ver que venía una trivia y que uno podía tener algún tipo de beneficio, entonces fue muy llamativo. Realmente sí, realmente no venía nada que no viniera dentro del mismo globo, dentro del mismo portal de HP para socios de negocio. Realmente todo estaba ahí. Sí, sí, claro que sí volvería a participar, posiblemente en todas las que vayan saliendo porque también uno se beneficia no solamente con un incentivo, como en este caso una Envy, este Touchmart, sino también la parte de conocimientos. Uno se entera a través de ahí, pues de todo lo que está haciendo HP con la parte de canales. Yo creo que sí, habrá muchos que posiblemente sientan que la información que les diga por parte de sus incentivos directos es suficiente, pero muchos al ver que AHP está preocupado por sus canales, que les da ciertos incentivos y demás, pues obviamente van a querer también ingresar y va a haber mucho más acercamiento hacia el portal. Pues realmente ahorita lo que ha salido es a toda Latinoamérica, posiblemente a lo mejor un poco más de noticias sobre México, sobre lo que está haciendo directamente en México. En el caso mío, provengo de un partner que está ubicado en México, pero un poquito más de iniciativas que salen en nuestra propia región. A todos los partners de AHP que se acerquen al blog, realmente van a encontrar mucha información que les va a servir de utilidad para de alguna manera poder orientar a nuestros clientes. Información de productos, información de promociones, acercamientos para ver certificaciones, cosas por el estilo, que les va a servir de mucha utilidad.